Yo soy el secretario del Club Deportivo Salto, en cual la presidenta es Janina Pérez Lindo. Hoy nos encontramos haciendo un provincial acá en el estadio Sport, en la cancha chiquita de Sport. Así que bueno, le quiero agradecer a toda la gente que estaba llegando, a la gente Sport, a la gente de compañía, a la gente de Cusa, a la gente de Villa Italia, a la gente del Deportivo y a la gente de River, que vino la filial de River y Villa Sanguinetti, de Recife. Contame, ¿cómo se han preparado para este momento? Este es el segundo provincial que ya tenemos, ya hicimos el año pasado, hicimos el primero y este es el segundo provincial. ¿Qué categoría juegan? El provincial es de la categoría 2010 y 2012. Y contame, ¿hasta cuándo es? ¿Hasta cuándo se extiende? Esto empezó el día domingo y termina el día sábado. Si no llueve, porque da lluvia para el jueves, en caso que lloviera, se termina el día domingo. Excelente. Y cuéntame, ¿cuáles son los objetivos de este provincial? ¿Lo realizan? ¿Para llegar a dónde? A ver, el Club Deportivo Salto hace 7 años que se fundó. Este año entramos en la primera división ISU-23. Y bueno, es todo un costo. Y bueno, nosotros no se cobra cuota a los chicos. El Club Deportivo Salto no cobra cuota. Y bueno, hoy los chiquitos, la categoría más chiquita, están entrenando camisetas nuevas. Así que bueno, todo lo que se saque de este provincial es tirarlo para los chiquitos. ¿Y a nivel competitivo? ¿Cómo se preparan? ¿A dónde quieren llegar? Queremos arrancar con categoría inferior este año. Pero bueno, ya está la SU-23, está la primera, el fútbol infantil. Y queremos arrancar con categoría inferior. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias y bueno, que tengan un excelente 2020. Listo, muchas gracias a toda la gente que vino y muchas gracias a Canal 6.